En tres, dos... Muchas gracias amigos de Monterrey, así es, nos encontramos aquí en el rancho Los Tres Potrillos y estamos en espera de Vicente Fernández, ya que lamentablemente el día de hoy a las 6.15 de la mañana falleció. Cabe de destacar que aquí están todos sus fanáticos esperándolo con gran fervor. Platíqueme señor, ¿de dónde viene? De Sinaloa señorita. ¿Cómo se enteró de esta lamentable noticia? Todas las 6 de la mañana, un amigo y yo que queremos mucho a Chente, lo respetamos mucho. Empecé a poder avisarme y fue para mí muy, muy doloroso, muy impactante esta noticia porque yo tenía siempre la esperanza de que se fuera a recuperar, Vicente. Yo siempre quería que él estuviera otra vez cantándonos. Venía a verlo, me quedé con la inmensa gana de tomar una foto con él, Vicente. No me la tomé en este momento, pero en el cielo, cuando veremos, yo me diante. Allá podré abrazarte, Chente, Vicente. Y Chente fue un grandioso cantante, un buen artista. Siempre llevaré en mi corazón, siempre, siempre estará conmigo mi Vicente, con su música, siempre. Él para mí no ha muerto, no ha muerto. Está más vivo que nunca, mi Chente. Así es. Nuestro Vicente sigue más vivo que nunca y siguen llegando los fanáticos también. Platíqueme, ¿de dónde vienen? Pues nos enteramos en la mañana, yo estaba en mi trabajo, trabajo ahí en el aeropuerto. Así se han movilizado todos los fanáticos desde todas las partes de Latinoamérica. Y aquí vamos a seguir al pendiente, amigos de Monterrey. Y les vamos a llevar los últimos detalles de nuestro charro de buen titán. Número uno, siempre. Sí, número uno. Sí. 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 Sí.